¡Ahí está! Y ahora sí, como lo prometido, es deuda, señores. Vámonos, déjenme rápido decirle de la gente que se está... Mira, nos habló Enrique Guzmán. ¿Cómo? Cerrado del cuadra dice, yo voto por Enrique Guzmán. Boletos para el teatro, claro que sí, Enrique Guzmán. Sí, qué padre. Luego, Guadalupe Reyes Galindo, La Calma, voto por Enrique Guzmán. Jorge Cisneros Munguía, yo voto por Enrique Guzmán. Judith Luna, de Tonalá, yo voto por Alberto Vázquez. Muy bien. Irma Núñez, de Loma Bonita, Enrique Guzmán. Ana Patricia Calderón, de Morelos, Alberto Vázquez. Y está participando para los boletos de teatro. Y se me apagó la cosa esta y lo voy a desbloquear. Y no sirve y no apagó. Y mejor vámonos a ver el reportaje de Los Lomeros. Ahora sí, ya está listo. Irma Núñez, de Loma Bonita. Hola, qué tal amigos de Gusto con Augusto. Qué bueno que continúan con nosotros. Oigan, ustedes saben allá en casita que yo siempre les traigo los mejores eventos y lugares de Guadalajara. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Hoy no es la excepción porque me vine con un grupo de héroes. Así es, allá en casita. Usted así los considera. Y nosotros, yo me apunto entre ellos, ¿no? Nuestra querida gente de Tapatía, así los consideramos porque, bueno, hacen de todo. Así es. Y bueno, estamos con uno de los comandantes que nos va a platicar grandes, grandes cosas. Estoy en la unidad, dime, ¿cómo es un día del bombero? Bueno, para nada es aburrido. Nuestro trabajo es muy dinámico, es mucho muy dinámico. Nada es igual, ningún día es igual que otro. Hay días que son mucho muy tranquilos, hay días que hay muchísima actividad. Son muy interesantes nuestros días de trabajo. Iniciamos por regular, o las muchachas entran a las 8 de la mañana. Salen hasta el siguiente día y pues te puedes encontrar con un sinfín de actividades. Cuando no tenemos servicios internamente en la base, pues estudiamos, hacemos ejercicio, hacemos prácticas. Y si tenemos servicios, pues el compañero bombero o todos nosotros tenemos que estar muy bien entrenados, muy bien capacitados para hacerlo por lo que nos paga, ¿no? Que es servir a la sociedad. Así es, esa es la mayor paga, ¿no? El reconocimiento social, el reconocimiento de la gente, el reconocimiento obviamente de nuestro gobierno. Oigan amigos, pues aquí seguimos en la estación de bomberos. Bueno, la unidad estatal de protección civil y bomberos del estado. Bueno, está padrísimo. Padrísimo, nos estamos encontrando cada cosa que está como de película. Ya en casita lo tienen que checar. ¿Estamos en dónde, comandante? A ver, platíqueme. Ahorita estamos en el patio de maniobras de la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco. ¿Qué tal, eh? Pues seguimos conociendo aquí esta maravillosa unidad estatal de, bueno, de protección civil y bomberos. Y seguimos aquí con mi comandante, que bueno, me cae re bien usted, hombre. Oiga, platíqueme, platíqueme, ¿qué tipo de trajes utilizan? Uno muy común que usamos nosotros es el equipo contra incendio. Es prácticamente el que usamos todos los días. ¿Ese es el rojito o de qué color es eso? Usamos trajes de color amarillo, hay otros que lo usan negro, o sea, hay varios colores, café, por ejemplo. Ah, no tiene que ser un color específico, depende del diseñador, ¿no? De los trajes, ustedes que se tienen que poner en acción. ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo tiene que estar ya en la unidad para salir un bombero? Bueno, son varios tipos de alarmas. Por ejemplo, la primera alarma es para un vehículo que está específicamente para atender situaciones de derrames de combustible o choques que no requieren una atención especializada de rescate. La segunda alarma es para incendios grandes, utilizamos nuestra motobomba. La tercera alarma es para choques con personas involucradas o personas lesionadas dentro del vehículo. La cuarta alarma es para nuestra ambulancia y tenemos otra alarma para nuestro equipo especializado en materiales peligrosos. ¡Órale! O sea, como cinco tipos de alarmas, ¿no? Son cinco o seis. Cinco tipos de alarmas. Cinco tipos de alarmas y en ese momento el bombero ya tiene que estar, pero, güey, digo, ¿cuántos segundos, minutos transcurran? Tienes que estar arriba del camión antes de un minuto y medio. Esto es una alarma para incendios. Si quieres ir, tienes que ponerte tu equipo muy rápido. Pero es una alarma de incendios. ¿Es verdad? ¿Te van a dejar? A ver, pues deja, voy para allá. Deja, voy. Yo ya me voy. Vamos, ya regresamos de este llamado que tuvimos. Bueno, impresionante. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por todo. Impresionante. Fíjense que fuimos hasta no sé dónde a apagar un incendio. No es cierto. Todo lo que usted está viendo es un simulacro que, bueno, comandante, yo quiero agradecerle muchísimo por las facilidades brindadas aquí en su unidad. Y no sé si quiera mandarle algún saludo, saludos al público, saludos a la gente tapatía que, bueno, nos está viendo y los ve a ustedes hoy, 22 de agosto. Hay que festejarlos porque su labor definitivamente es admirable, impresionante. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Igual un saludo a toda la población que nos escucha, que nos ve, decirles que se cuiden, que nosotros estamos para cuidarlos, que es nuestro día del bombero y estamos festejándolo aquí en grande. Claro que sí. Toda mi querida gente tapatía también los festeja con mucho gusto. Y bueno, chavos, pues una porrita también para ustedes hoy en su día. Felicidades. Y no sé si quieran decir algo. Pedirles a toda la población que en este caso guarde sus precauciones por ahí cuando anda en carretera, cuando sale de vacaciones. Ahorita con este regreso a casa, las clases, perdón, los niños que estén muy atentos al cruce de las calles, de las avenidas grandes. Entonces, que nos apoyen ellos con la prevención en cuanto a los accidentes. Pues principalmente un saludo y muchas felicidades a todos los compañeros, más que nada. Y pues igual que se cuiden. Pues igual que mis compañeros, traten de prevenir los accidentes y cuando se ocupe vamos a estar felicidades a todos los compañeros también. Y bueno, felicidades a los bomberos que andan por ahí, que nos están viendo, a los de otros países también, claro que sí. Muchísimas gracias comandantes, muchísimas gracias a la gente que está allá también, muchísimas gracias. Definitivamente admirable esta labor. Y ya lo saben, mándenle sus comentarios al estudio. Yo soy Eduardo Sandoval y continuamos en Augusto con Augusto. O sea, qué impresionante y qué bonito esto de los bomberos, mi creada. ¡Julia! ¡Julia! Oye, sí, la verdad es que honor a quien honor merece, como les comentaba hace rato. Y la verdad es que la labor que hacen los bomberos en todo nuestro país. Y además, bueno, también hay algunos otros organismos como los que trabajan en los sismos, los topos tan famosos y demás. Pero la verdad es que arriesgan su vida por la de otro ser humano y eso vale más que cualquier cosa en el mundo. Así es, pero bueno, oigan, señores, ahora acompáñenme, ahorita voy a seguir leyendo las llamaditas. Pero, ¿qué les parece si se me acompañan a ver esto que son el video viral, lo que está sucediendo en las redes sociales el día de hoy? Y vámonos y arrancamos con el primero porque, mi creada Julia, ¿tú te meterías a un tornado? No, hombre, ¿jamás? ¡No! No, si yo soy la más acatona del mundo. Sí te creo. Pero bueno, hay mucha gente que sí se anima y también quería, hay un adorable niño porque su papá le roba la oreja y la nariz. ¿Quiere ver de qué se trata? Vamos a verlo. ¡Qué hermoso, chiquillo! ¡Qué hermoso! ¿Puedo tirar tu ojo real quick? ¡Look, there it is! Ya! Ya, I know, I'm sorry. Ya! ¿No quiere que le roben sus orejas? Exactamente, pobre chiquillo Ay tan inocente, que barbaridad Oigan muchas gracias y saludos Marta Hernández Saludos y sigan así Su buena vibra, Augusto Podrían saludar y felicitar a mi hija Diana Monserrat Valdivia Que cumple 17 años El día de mañana 17 años, vamos inocencia Muchas pero muchas felicidades Mi querida Diana Monserrat Valdivia Que cumple muchos años más Ya vas a estar grandecita Que bonito Mi mamá dice que vota por Enrique Guzmán Mi mamá Ay si señora, que bárbara Oye le mandamos un saludo muy grande A tu mami, ya le extrañamos Ya sabes que es la que luego me anda hablando La que es castellano también Dice que vota por Enrique Guzmán ¿Quién más? Así es, pues tenemos también A Anestela Rodríguez Lomeli Muchísimas gracias Participa por los boletos Para el teatro Muchas gracias también Graciela Graciano Acevedo Miguel Aceves Moreno También para Elisa Jiménez Martín Oye muchas llamaditas Mucha gente Ahorita vamos a ver quién ganó Pero por lo pronto vamos a ver esto Que es la respuesta De la Agustria Y la respuesta de la Agustria Es Luigi Ay claro ¿No? Yo pensé que era como que su amigo ¿Quién es? El, 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 el Mario Bros es el hermano menor El hermano menor de Luigi De Luigi No el mayor Es el hermano menor Era la pregunta capciosa del día de hoy Para que usted esté enterado Y muchas felicidades a Enrique Guzmán ¿Quién es? ¿Quién ganó los boletos Para que se vaya a ver Cúcara y Mácarra La próxima semana? ¿Ah no? Ah no Pues me dijeron Ah ganó Enrique Guzmán El video Ay bueno Ay sí Que Enrique Guzmán No importa Sus boletos Entonces Judith Luna Y Enrique Guzmán Les doy pases Para que se vayan Los dos el martes A ver Cúcara y Mácarra ¿Y quién ganó en el duelo? Enrique Guzmán 49 llamadas De Enrique Guzmán Contra 22 De Alberto Vázquez Ay mano Ay mano Mi querida Julia Quiero agradecerte Por habernos acompañado Muchas gracias Mi querida Judy Te mando un beso Me divertí mucho Muchísimas gracias Pásate la gusto Con la gusto Y ganamos En el duelo Enrique Guzmán Señor Tu cabeza En mi hombro Quiero yo Quiero yo tener Siempre Acaríciame Cielo Si me quieres Tú Quiero tener Tus labios Demuestra Demuestra Que me quieres Un beso tuyo Nena De dudas Me sacará Quiero Quiero ver Si es verdad Que amor Nunca existió Quiero saber Si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener Quiero haber Quiero ser